Hola mi gente bonita, mi nombre es Axel Nova Y hoy voy a hablar de la gente que se la pasa quejándose de su pareja Novia, su novio, pretendiente Piores nada, amante Ok, no Todos, todos, pero todos Hemos tenido un amigo, una amiga, una hermana, hermano o cuñada Que se quejan de su pareja Es que es bien celoso No me gusta hacer nada Ok, no Es bien enojón, cuñado Es bien pinche celosa Ay, si, ya viste lo que publicó en su Facebook Me cagaste este bien temprano en Whatsapp y me contestaste hasta la tarde ¿Con quién chingos está hablando o qué? Es recoscolino, amiga, recoscolino No me peló en toda la noche, primo Ya me tiene hasta la madre Ya, amiga, ya, ya me cansó Ay, ya no lo cuento Y pues ahí va Axel, de buena persona, de buena gente, ayudarlos Pues uno los quiere ayudar, ¿verdad? Uno que tiene Paciencia Respeto Amor propio Sentido común, chingado Pues el consejo más obvio, ¿no? Pues déjalo Hola Es que lo amo Es que pinche Ok, no Es que Es que Es que Ya no sé qué hacer No mames, güey, es que yo soy muy buena onda con ella, güey Y ella se porta bien Se porta bien una buena, güey Antes no sé qué hacer, güey Ah, ya sé, compadre Eso dice Un, dos, tres, cuatro Ok, no Pues déjalo Pues déjala Ya, ya déjalo Hola Es muy simple decirlo Es que No es tan fácil, compadre No es tan fácil Es que No puedo, cuñado Ayúdame a hackear el Facebook, amiga Cabrón anda en el jarro café ¿Qué pendeja? ¿Pesaste que no iba a ver tu post o qué? Voy a checarle la cuenta del banco Esta cabrón va a celebrar su cumpleaños en el tisme Buenas noches, mi amor En cuanto se duerma le voy a checar el celular a este cabrón ¿Quién es este pendejo que te puso hola en tu Facebook? Mira, este cabrón todavía tiene de amiga a su ex en el Facebook Qué hijo de su pinche madre Ya, ahora sí Ya lo voy a cortar, amiga Ya hasta aquí Ya estuvo Ahora sí, ya, carnal Ahora sí, ya la voy a mandar a la chingada, güey A meter hasta la verga Ya, ya Ya estuvo Ya, ahora sí, amiga Ahora sí, como dice Jenny Rivera Pinche rata de dos patas ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es pa' quitar? Oh ¿Le quedó grande la llego del pinche pendejo pito caído? ¡Oh! Sí, pinche vieja guada Hija de la chingada ¡Oh! 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 Sí, mi amor Ya no peleemos Yo también te amo Ok Va Vamos a echarle ganas Ok Te amo, baby Besos ¡Mua! No mames ¡No mames! Ya, güey Ya ando bien con mi chava, güey Todo, todo fue mal entendido Ya estamos Ya estamos bien, güey ¡No mames! Ya está, nos vamos a casar, amiguis Ya está, nos vamos a casar, carnal Ya está, nos vamos a ir a Canadá para casarnos Así es Salen con sus pinches mamadas También dale like si te gustó el video Este, compártelo Suscríbete a mi canal de YouTube Y ahí nos vemos a la próxima Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Compártanlo Suscríbanse También síganme en Facebook Estoy como Axel Nova Este, acompáñenme en el Jarro Café Todos los viernes Jarro Café Este, ahí estoy cantando, bailando Y diciendo todas las pendejadas que siempre digo Este, está en el 13331 De la Preston Road en Dallas Así es que Si andan por acá Eh, dense la oportunidad De acompañarnos a echar desmadre A pistear y a cotorrearla Así es que Muchas gracias Hasta la próxima